La música nos lleva a nuestro audio digital sanjuan8.com En esta oportunidad de la mano de Martín Fernández ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Mario ¿Cómo vas Martín? ¿Cómo pasaste tu Navidad? Muy bien, por suerte, en familia, tranquilo ¿Le trajo algo Papá Noel? No, ¿sabés qué? Se olvidó, no pasó por la casa Yo ya igual lo presentía, ni siquiera dejé la cartita Porque sabía que este año no... Pasó de largo por muchos lugares Claro, ha pasado tantas veces de largo que dije Que este año ni siquiera me voy a gastar en un papel y tinta Para hacer la cartita Ustedes porque son unos negativos Pongan en su haber ¿A usted le llegó el regalito? Todas las cosas buenas que les trae la vida Y ya van a ver que están sobrados de regalos Fuerte apuesta para Reyes Magos ahora Bien, bien, bien Unas hojotas Materialistas Va tirando data por si alguien quiere colaborar Pues alguno de los tres Reyes, son tres Alguno voy a escuchar Materialistas Hay que inspirar a los niños a que reciban cariño y abrazos Porque no hay plata Claro, de eso hay para todos Tampoco hubo cariños y abrazos en este caso Uf, que viene complicada la Navidad de Martín Yo pensé que había frecultado ese tema No, no Yo pensé que ese tema se había acomodado No se acomodó tampoco eso No se acomodó, no se pudo Vamos a meternos de lleno mejor en sanjuanocho.com Que tiene como noticia destacada a esta hora de la mañana Bueno, repercusiones de lo que han sido las ventas en el comercio local por Navidad Hablamos con Comerciantes Unidos, con Marcelo Quiroga, quien es su referente Y nos explicaba que las ventas han caído En comparación con la Navidad del 2022 Pero de todas maneras Los comerciantes tienen una sonrisa en la cara ¿Por qué? No por la caída en sí Sino porque si se empieza a comparar O a ver cómo ha sido el desarrollo del año No es mala El promedio, no son malas las ventas que se han concretado En lo que han sido las vísperas de Navidad Porque se había notado un incremento en la cantidad de visitantes De personas que circulaban por el microcentro En lo que había sido la semana previa a Navidad Pero las ventas en sí, la mayoría se han concretado entre viernes y sábado No tanto el domingo, que el comercio sí estuvo abierto Pero sí el sábado fue el día donde mayor cantidad de operaciones se concretaron Clásico de San Juan Lamentable, por los propios empleados mercantiles Teniendo tanto tiempo para hacer las compras Y todo allí sobre la hora Yo no sé si ustedes lo han advertido O si han venido al centro este fin de semana Pero no había la cantidad de gente Que otros años congregaba una fecha como la Navidad Para la compra de esos regalitos Sobre todo para los chicos Con esta celebración de Papá Noel y demás Pero no había un flujo de gente tan importante Y quienes estaban circulando Tampoco lo hacían con gran cantidad de paquetes en la mano Sí, muchas consultas, muchas visitas Pero eso debe haber estado reflejado también en los tickets promedio Que ha tenido el comercio local Claro, el ticket promedio que hubo acá en la provincia de San Juan Según Comerciantes Unidos Fue de 10.000 pesos Si lo comparamos con el día del niño El día del niño hubo un gasto promedio de 14.000 pesos en San Juan Entre agosto y diciembre ha pasado mucho No solamente han pasado muchos días Sino en materia económica Ha pasado mucho Ha pasado un montón El ticket promedio, insisto, fue menor en este caso de 10.000 pesos Pero lo que explican desde Comerciantes Unidos Que más allá de la situación económica Lo que pasa acá también Es que para no quedar mal con toda la familia Se reduce lo que es el valor del ticket Porque los regalos ya no están apuntados a los niños específicamente En el día del niño Sino que puede ser más amplio Puede ser incluso para personas más grandes Para toda la familia en sí Por eso se redujo lo que fue el ticket promedio acá en la provincia De todas maneras Nos hablaban de que los comerciantes Tienen una especie de sonrisa en la cara O están, no sé si conformes Pero por lo menos contentos con lo que han sido las ventas Porque se viene un mes de enero Que va a ser muy largo para ellos Y que los rubros donde han picado en punta En este caso juguetería en primer lugar Después también lo que es electro y calzados Pero específicamente en jugueterías Bueno, entienden que puede haber una extensión de las ventas Esperando lo que va a ser Reyes Magos Ahora los primeros días de enero Por eso es que pese a esta baja Que incluso a nivel nacional fue del 2,8% Según lo que ha informado CAME En las ventas minoristas Bueno, la provincia, el comercio local Ha tenido una Navidad más austera Que años atrás Pero entendiendo el contexto Dentro de todo positiva Se ha notado también, por ejemplo Entre otras cosas Estamos hablando obviamente de artículos de regalería De atenciones Pero se ha notado, por ejemplo También en la gastronomía Que ha habido mucha más comida casera Que comprada Antes decías Hubo que trabajar Hubo que preparar Exactamente Así es que Bueno, pero también el centro comercial Vamos a ver el repaso también En información que registramos A través del centro comercial de la provincia En la voz de Laura Sini Las expectativas han sido buenas Porque hemos tenido a nuestros clientes En el comercio Que eso era lo bueno Hemos paseado por el microcentro Por los centros comerciales Y ha dado gusto ver otra vez Las calles llenas de gente En cantidades de ventas Han sido similares al año anterior Lo que sí Debido a la época de ajuste que tenemos Y al poder adquisitivo Que ha sido menor La oferta de los comercios Ha sido de menor valor En cuanto a la cantidad Al monto de las ventas Pero en cantidades de ventas Se han mantenido como el año Similares al año anterior ¿Cuáles han sido los rubros Más solicitados Digamos por los compradores Los que más han tenido ventas? Bueno, como siempre El rubro que lidera En la elección de las ventas Ha sido indumentaria y calzado Y luego han estado por detrás Los sectores Juguetería Regalería Decoración Perfumería Todo lo que hace Tecnología también Lo que sí En este año Sí hemos podido ver Que la oferta de productos Como te decía Ha tenido que ser Considerando el poder adquisitivo Que era menor Y la propuesta ha sido En ese sentido Apuntando a ese poder adquisitivo De nuestros clientes Bien, allí la palabra de Similares Creo que más o menos Nadie habla que fue La mejor Navidad de todas A lo sumo Se llega a equiparar A lo que fue el año anterior En el caso de Comerciantes Unidos Haciendo esta comparación Bueno, hablan de una caída Pero si hablamos De lo que han sido Todo el 2023 Desde enero a noviembre Dicen que han estado Siempre un 5% por debajo De lo que había sido el 2022 Entonces por eso Acá se explica Por qué no ha sido Tan mala la Navidad Para este sector Bueno, ojalá que el año nuevo Es una fecha menor Porque el comercio Siempre registra Como las fechas más altas En venta Navidad Navidad en primer lugar Y Día de la Madre Siempre pican en punto Ustedes sí Se llevan las medias O la botellita Pero para el Día de la Madre Sí es cierto Que se gasta en el comercio Por tanto, bueno Ojalá que el año nuevo Venga mejor Reyes Que también lo tenemos Muy cerca Muy próximo Son algunas fechas Y el aguinaldo De alguna forma Ayuda Entre los tres Entre los tres Como no van a explicar algo Claro Martín, muchas gracias Gracias, hasta mañana Bueno